Hola de acá, Mick Jagger Ladrís Le pone El insulto más sensible del mundo Bueno dale, invítalo a... Ey, ya soy... Easygame, te es feliz Ahí te fue, Lauti Ahí estamos En Ixxo, salí Pará que le estaba contestando Que 1, 2, 3, 2, 1 Puso Easygame Que seamos felices Los cuatro Si No fuimos, fueron felices dos En esta situación Ay dios boludo, que noche para hacer cuchara Netflix and chill Si, excepto que tu novia se dorme a las 11 de la noche y... Bueno, bueno, por lo menos tenés novio, boludo Acá hay gente que... Gente que la pasa mal Che... Marian Si querés Si querés Puedes ir por la pelota Si querés, que hay que entrar a la partida Ah no, es que no me di cuenta que arrancaba Obviamente había hecho un altap, no? Que... Que pasó con el que dijo que atacabas? Si Ande va, 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 va Aprende de volar, es más predecible, boludo Uy! Eso no fue predecible Y en la ulti Ahí va No... Chunkuko, kunko Kunko Vamos Ahí está Olió sangre el tiburón Fue un fake ahí de Marian Si, si, Marian está... Hoy está... Sólido con los fake, eh Nada, nada, estuvimos ahí... Tengo el skill muy desarrollado, eh Si Uy, boludo, salió un recontra power shot Buena, bocha Bien, ahí, tiró otro fake al final No, 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 no Ay, está Es que no me quería sacar el longshot, boludo Claro No, más adelante Es que si, es que suma puntos, boludo Para que te lo vas a sacar Sí, sí Me tiraste el fake para que defienda más a la derecha Claro Estuvo bien, estuvo bien Vamo Vamo, Marian, vamo vos Avisame si va a fake Que... Ay, boludo Le pegó bastante bien, eh Uh Bien la ulti Bueno A veces le pegan bien A veces no tanto Uhhh La que sacaron Buah Y la que yo no le pegué Sacala Y te hizo caso, boludo Voy Mira esa Ay Uhhh Casi Vale, encima Justo estaba volviendo el boost A atacarla Y quedó Tremendo, boludo Tremendo Uy, que bueno el banner del huevo Del huevo Del huevo roto Y con los ojitos en cruz Muy bueno, boludo No, no lo vi Ah, el que metió el gol recién, boludo Lo tenía Listo, le quedó a uno de ustedes Ay, boludo Y la estaba marcando... La defendió bien La defendió con la vida Literalmente Ay, boludo Buena, ahí Si Colocada Estaba, si Calculated Fíjate a donde va la pelota Si, 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 si Fue el Al hueco Fue a lo A lo palermo A lo palermo de cabeza Uhhh Uff 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 uments Se lo llevó a su casa Ay, boludo Creí que iba a flotar el pibe Si señor Va al arco, va al arco, va al arco Nuuuuu Que perro ENIXO Ah, madre Perdón, perdón Es que le avisé que iba al arco Si, no, no, es que yo sabía también que iba al arco No, 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 no descubrí temarte El problema era el dedo derecho, viste Y el izquierdo también La coordinación entre los dos por ahí Si, 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 yo defiendo O intento No, el problema, viste, es como Uy, mirá, lo mandó mejor que yo ese No Uy, te quedo Te sigo por el medio, eh A los dos pegados Uy, si, 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 si Yo la fui a buscar Yo la estaba viendo al auto Así que La fui a buscar innecesariamente allá Bien Voy por derecha Uy 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 Bueno Fue teamwork ¿Dónde va? La gente Falta de respeto Tuya Si no lo metes Estaba en reverse No, fue el pensé Bueno, me parece que me explotó No Y tiré el vaso, boludo Sorry, eh Tengo, Tengo que parar donde Sí ¿Qué tiro Tú Sí 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 место Bueno Sí 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 Bueno Sí I Uy, no, pardón. No, mala mía, mala mía. No, 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 no. Cacho ahí. Sorry, tiré el loazo. Ya veo que eso podía terminar en algo heavy. Uy. ¡Uy! ¡No! Bueno, eso de entrada. ¡No! ¡Buah! ¡Mierda! ¡Bangame un toque! Dale. 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 Gracias. 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 Listo. Estoy. Cuando quieras, Maren. Qué gente, loco. Tengo que vivir con pelotudos. ¿Qué pasó? Nada, nada. Qué... Tarado, boludo. Estaba... Cuando me metieron un gol, estaba intentando... Ah, intenté agarrar el vaso, en vez de agarrarlo le pegué, boludo. Ahora entendés... Ahora entendés lo que me pasa con los aéreos, viste. Es un tema de coordinación. Vengo de jugar al fútbol. Cara, te cambiaron los pies por la mano. Y sí. Gasté toda la coordinación que tenía hoy en el día, boludo. Ya encima empecé a la mañana. Ya sin coordinación, boludo. Uy. Uy, guau. Sorry, sorry. Vamos a entrar de vuelta en el juego, porque si no... No, fue bien. Uy. Nooooo. Buah. No sé si está muteado, no... Sí, está muteado. No... O no estás hablando. Sí, sí, está muteado. Pero igual no tiene nada bueno para decir, así que... Esperaba un poco de comprensión de... De mi tío menos favorito. Mentira. No. Ah, bueno. Se mandó un freestyle... Furioso. Sí, cántalo. No. No, no tenía nada. Me quedé sin bus ahí en la... En la puerta del cielo. Me quedó. Nooo. Estamos en la B. No, boludo. Pensé que... Mala mía, mala mía. Yo así no puedo trabajar, eh. No pasa nada. Vamos. Qué paja, mañana. Tiene que ir a hacer la tesis. Boludo. ¿Quién me manda a estudiar a mí? Ah. Ah. No, no. No, no. Si te atiré. Buena. Nooo. La que sacó, boludo. Vi a Mariana ahí. Reteniendo. Pará. Uy, le... Sorry. Bien. Era complicado con la velocidad que venía a redireccionarla como la gente. Uy, boludo. No. ¿Alguien? Sí. No. Nooo. Nooo. Es que no pude aflojar ni un segundo con el cosa. No, no. No pasa nada. No. Ay... Qué al pedo que salte. ¿Recordás de ir al medio, boludo? En medio. A la misma pelota que fuiste. Si, si, si Si, si, lo que pasa es que estaba... Uy, se la comio Ataca Ok Va Ay, no hay ninguno aquí Ya tiré demasiado encima No era fácil No, cayó en el primer pack Tuya, mira, 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 va, 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 va Si, adentro, derecho Bien Estaría bueno, eh Un clan, los abuelos de la nada Abuelo, no nos movemos Voy Vamos Está bien Voy Va al centro Qué cortito ¡El powershot! No, no Fue medio Pensé que iba a ser powershot y terminó siendo medio un gate shot Bueno Ahí Sí Un minuto 16 Ah, mira como me está, mira como me está presionando la muchacha Uy, uff Uff Uy, como la cambió boludo No, no, no 55 segundos 30 segundos Uh Uff Vamo Uff No, te pongo No, 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 entra, no, entra, no, entra Uy Pfff 30 segundos Vamo, vamo, vamo Nooooo Vamos eh, es ahora eh Estoy por izquierda, estoy por izquierda Dale, dale, dale No, eso no, pero no Se quedó en la derecha Ahí está, ahí está Fue Fue... Ay A ver Nooooo Alguien... Ay, bolu Por un orgasmo de pituf Qué cagada, bolu Eso entraba, viste Pumplata, bolu Pumplata Estamos en la B Digo, pero hay un flaco que tiene... Tu mismo nivel Mirá la foto que pegó Mason, eh Si Intenta dar Si Para que iba a distraer La puta madre Bueno A ver si nos sacamos un poco la... 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 La unfa Bueno Contra lo mismo, dale Voy Si Si Va al centro Quedó. Quedó. Nooo. Sorry, Lauti, si te choqué de frente. Uy. Lo mismo pasó. Acabo de obliterar a Marian. Voy a buscar boost. Tengo boost. Ay, boludo. Ay, que fea que le pegué. Le meto presión. Va al centro. Va de vuelta. Sé mejor. Hijo de puta. Que están, boludo, todos defendiendo, boludo. Sí, están la perra en el arco. Son Bolivia. Va, va. Mierda. Son Bolivia en las eliminatorias, boludo. Suba al arco. Meto presión. Suba al arco de vuelta. Tuya, Lauti. Nooo. Salté sin querer dos veces. No, no, no gira el analógico, boludo. Voy por derecha. Uy. Que chile. La concha, bien mía. No, justo me picó. No, no, no. Estamos cagando a pelotazo pero hay uno que vaya al arco. Si, bueno. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Ahí está. Bien. Vamos. Ahí estoy. Falta veado. Te compraste al final el banner del lobito? Sí, me lo compré recién. Sí, me lo compré recién. Tenía ahí 40 moneditas y... No. Uf. Sorry. Sobran unos morlacos. Bien. Que hijo de puta, boludo, que bien que la hizo. Yo pasé... Como un campeao. Uy. Ok. Estoy ahí. Sí, señor. Huevo, huevo, huevo. Entre los dos encima fue, boludo. Mordí ahí. Ay, mirá, se la va por mandarlo. Lo chocó el chabón. Uy. Dale. Uf. 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 La vida, la vida. Justo, boludo. Que liche. No salió nadie a marcarlo, boludo. No, no, no. El problema es que estábamos abrazados. Estábamos abrazados. Estábamos abrazados. Tú lo estabas girando en círculo, ¿no? Fue... Fue... Fue algo... Fue algo... Fue algo sublime. Fue algo sublime. Fue algo sublime. Está... Está difícil la mano. Sí, sí, sí. Rosó, o sea, viendo tanta cancha... Creo que eso rosó... Uf. En gran medida... Dale, la puta te parió. Uy. Voy a boost. Ay, boludo, boludo. ¿Cómo la saco así? Buah. No, ahí encima. FELIXO. No. Tuya, marea. Está solo. No. Cuando no le logre dar, boludo. Dije la tapo y... Me la tomo, me la tomo, me la tomo, ahi esta, ahhh boludo, la concha bien mia, como no meto eso, hoy eso lo vamos a tener que ir a buscar adentro si no, si no cortamos ahi, bien mareando. Ya hoy boludo, con la ulti boludo, ya me vio tantos, tantos palos pegue hoy boludo. Tres palos en una misma jugada boludo. Si, 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 no, no, es algo inviable. Nooo, no boludo, esa la iba a tener que desatornillar del ángulo. Que hijo de su puta, mamá. Ahhhh, yo boludo, voy ya voy ya. Viva el ardente, boludo. Si, no, ataquenla. La mando. Excelente Nooo, boludo, estos muchachos vienen... zafando Boludo, 11 tiros contra 4 de ellos 11 tiros Menos mal que no está la estadística de palos, boludo Más allá de que me llevo el MVP en palos 36, boludo, se gana bastante oro, eh No sabés, Lauti, lo que estuve de sacar el... ¿Cómo se llama? El Reaper Nooo ¿Qué pasó? No, digo, a nosotros también nos pasó Ah 11 de mi, tipo los dos a uno, boludo ¿Qué pasó, viste? No, no estaba, no estaba, dijo Marian que no estaba Ah, no lo escuché Agua No, no, yo soy un virgen, boludo Noo, y hablando ¿No viste lo que me acabo de comer? No Menos mal Si, vamos Toda tuya No No Dos palos seguidos Dos palos seguidos, boludo No, esto está Bueno Y la sacó el solito Mejor Me chepeará Me parece, Marian está Qué hijo de puta, estuvo buena Estuvo buena Ya está, Marian ¿Qué pasó? Lo perdimos No Ah, ahí volvió, ahí volvió Ahí volvió, ahí volvió No, no puedo hablar mucho, así que Manejemos uno con lenguaje de señas con él Voy yo Con él es las balizas Ok Che, se te escucha No sé si te escucha cortado o estás ¿Estás muteado? Ahí está Ahí, ahí está mejor Estoy hablando casi sin hablar Está complicado eso Esto de pibe hacia el O Uy Ahí va, ahí va Marian Ahí Se la sacaste con justito Estamos, estamos como conjo Sí, boludo Tremendo Va Va de vuelta es la maldición del perla negra excelente a ver el power shot eso tiene menos power shot la maldición del auto y negro sí señor hay a la lexos se adaptar y tiene que venir el señor muy bien, muy buena marea te festejamos en silencio voy lo entendí, ese kickoff fue más raro ah bueno me voy a sacar ok bueno ¿qué pasó? guarda, 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 guarda por la duda chicos, ahora vengo yo dale che, dale ufff dale vos voy yo voy yo ay, boludo si, rompela ay no, no, no se me se me descalibró el volante, boludo yo te dije que le haga ahí le haga balanceo, boludo le hace el cerro igual si, yo te dije, no me hiciste caso uh, no te vio ay, ay si como esta la muchachada sorry sorry de vuelta no para de hacer cagada le meto versión dale como que llegaste como que llegaste como que llegaste si ya amo amo esa lectura esa lectura mira, mira era la que iba si ahí estaba todo cubierto si no tenia por donde hice vamos a ver ufff a ver eso ay, mira, cambiaron esta tuya voy a boost voy a boost voy a boost y esa, entra la voy a presionar a marian no 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 pero no 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 hay No me calculo tan nada, a ver. Sabes lo que te falta, bol***. Si! Bueno, sale un lindo centro, sale un lindo centro de eso. Va de vuelta. La toco de culo. Puto. Todos los rebotes feos que le quedan. No! Se la quise cambiar de palo con el aéreo. Va. A ver, a ver, a ver, a ver si puedo, a ver si puedo. Ay, hola. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Estoy defendiendo, va? O eso, creo. Era, fue tremendo esa bocha. Bol***. La estaba mirando, estaba... Iba al ángulo, iba al ángulo, iba al ángulo, iba al ángulo, iba al ángulo. Digo, cómo hago, bol***, no sé qué. Creo que no tiene botones para sacar esa pelota, bol***. Estaba mirando el control, bol***. Era, viste, el meme. Sí, sí, sí. Era el meme, viste, de cuando está calculando. Era eso, bol***. Era eso, te lo juro que era eso. Vamos, vamos, bol***. Centro, centro. Ahí, nada. A ver, para. Te lo mando. Uy, te lo mando. Voy a recuperar. Uy, no, guarda, guarda, guarda el arco. Ay, qué hijo de p***, bol***. Qué buena mocha que me metió. Sí, señor. Lo hizo rápido. Sorry. Quería dejarla por ahí. Mierda. Qué impreciso que estoy, bol***. Quiero jugar otro partido, bol***. Basta, no puede ser que... Concha de mi madre. No. Uff. Seguíla, seguíla. No tengo nitro. Ay, bol***. Agua. ¿Dónde va? Joder, bol***. Te partieron, termina mal. No. No. Bueno. Lo pedí, lo tené. Bueno, chicos, jueguen ustedes, yo ahora me salgo. Dale, perdón. Bueno, dale, no pasa nada, Mario. Abrazo. Dale, abrazo. Ay, Dios. Volví para quedarme en el Gold One. Dios. Lo único bueno de jugar contra Madison es la foto, bol***. Un chal de verdad. No. Encima... El que sabe jugar ahí es Lexu, los bol***. Los otros no hacen nada. Le sacó... Diez veces los puntos. Sí. O sea, nosotros no pudimos contra... No pudimos contra un jugador... Y dos conito naranja. Tremendo. Bueno, ahora sí. Vamos. No way, José. Qué buen nick, bol***. Noo. Noo... Nooo. Noo. 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 A ver que va a hacer. No, no, no. El problema cerebral que tuve. Dios. Perdón. Encima con el Ripper, boludo. Ay, Dios. No, se me cruzó el chavo, boludo. Y por no esquivarlo... Ah, encima no tengo Ust. Qué va. A ver, voy a buscar Ust, eh. Necesito Ust, necesito Ust, necesito Ust. Mierda. Eso da el arco. A ver si la saca. A ver si no la saca. Bien. Bien. Y la tenía complicada. Jejeje. Estaba muy adelantado. Dale. Voy. Mierda. Buah. Buah. Vamos a ver. Vamos a ver. Excelente. Pensé que llegaba el segundo. Es que llegaba, pero me parece que se le lleno el culo de preguntas. Si, si, llegar llegaba. Si. Ah, bueno. Cosas que pasan. A veces, hay veces que el expert te queda chico, hay otras veces que te queda grande. Viste como es la vida. Puta madre boludo, estoy chocando contra todo lo que me encuentra. Mierda. Excelente. Uh, lugar de largo. No te la puedo creer que no la saqué. Ay. Dios. Mete presión. Mierda. Bien. Excelente. Ah, el rebote ese. Ay. Que gay boludo. No. Uh. Se me dobló el auto boludo. Se me dobló el auto en el aire. No pasa nada, no pasa nada. Dale vamos que se lo ganamos. Fue un golazo. Declarame. ¿Sabes la cantidad de veces que tiene que practicar esa Messi boludo? Que hijo de puta boludo. Como llegaste tan temprano? Solete. ¡Ay! Corneta Uy, boludo Qué pelota fea La tuya Crúzala, ¿eh? ¡Ay, boludo! No, puede ser que no la toque Qué verde que estoy Ay, Dios, boludo ¿Cómo no voy a sacar esa pelota? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Sai prala! ¡Qué boludo que son! ¡Pelota fácil, quiero! ¡Bye! Bueno Algún día voy a entender cómo funciona esto Un chá de tu hermana, boludo Tendría que haberla explotado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Lauti! ¡No! ¡Bien, boludo! Pensé que justo pegaba en el bardi y salía, viste, esa tiro con la leche Bien al lado del paro Tan al lado que pegó en el pan Sí, 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 literal Vas vos, ¿eh? Paro y a la bolsa Fue al centro de eso O al arco No mani ¿Y eso? ¿Y eso? Complicado Bien Sí, 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 sí oh bueno como estoy no 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 pero hoy es el día el día de los palos hola hay o menos 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 que prácticamente no pé travesaño o luego de si no ahí sería un poco más polémico hay uno no nada boludo, ya no se, no, espera pará qué boludo esa frenada boludo qué bajero que el pedo boludo tenés tantas cajas y no poderlas usar por una mierda boludo eso es choto el juego boludo tenés que buscar boludo ah yo no ok eso de verdad es choto el juego boludo igual todos los juegos son así si pero por lo menos que te tire una llave de vez en cuando boludo, algo boludo, tengo más cajas boludo si y trá de alas trá de alas por llave pero alcanzan boludo o sea cuántas cajas tenés que tirar por una llave depende del tipo de caja uy, de tres boludo uy, sorry mala mía vamos vamos ah, no va el otro bueno, vamos a ver si así la ganamos va el centro bueno, lo saco bien che, contra ese choconicho lo habíamos jugado, no? mmmm me parece no me suena, puede ser excelente uff no boludo, ahí tengo una leche una leche que hijo de puta uy, sorry ay buena voy por derecha voy por derecha, eh ay quedo muy atrás bien bajada sacala no, no, no no si, si por lo menos decime what are save boludo porque me metiste en maquilombo que hijo de puta boludo la pelota que puso ay dios ay dios que boludo que boludo que hay que ser, por favor, boludo que gente más triste este uy, bueno, sirvió para algo bueno, sirvió para algo al menos estaba yendo a buscarla bueno, atáquenla ustedes te voy por aquí no, no va a haber qué haces qué haces por favor, boludo No puede ser que no le pegue. Quedó, mandó al centro del solo. No, me pego en el capó, boludo. No pasa nada, vamos. Matanga. Ay, boludo, no fue gol por un... No, bueno, y ya el otro muchacho. Yo soy malo, pero el muchacho este... No, boludo, y no le pegue a esa cosa. Vamos, 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 que no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Que ladrón, boludo. Y encima, viste. Dios le da rip, pero al que no tiene dientes. Vamos a ganarlo por el... Bueno, gracias por sacármela. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Va, cerca del menos que ya se huelga... Me veo, tenia más dudas. No se ha ido por el medio. No se ha ido por el medio. Vamos a tener una más, vamos a tener una más. Qué hijo de puta. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué va a meter eso, boludo? Ay, intenté hacer el pinche. Excelente. A ver... Ay, boludo. No, ¿por qué? Toqué doble. ¿Qué hace el chavo? Qué leche, boludo. Bueno. Yo juego uno más y cuarto que ya son las tres. Dale, dale. Vamos a 1-2 versus 2. No. 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 con una... con una victoria bajo el brazo si señor esa la actitud, esa la actitud, dos segundos en mucho tiempo, la próxima lo quiero en uno Uy, a Danto, Danto tenía el freno de mano puesto, boludo el freno de mano en el auto y el cerebral también, ambos bien, a ver si se despertó el muchacho bien, bien la ulti uy qué haces, qué haces, qué haces voy por el gerda no, 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 no en todos los tonos fue el no no, no, tremendo eso excelente no puedo nunca fallar tanto, tanto, tantas veces ah bueno no fue malo el disparo vale, no tengo nitro, boludo no pasa nada ahí va uy, quedó re alta, boludo, venía con el boost el boost y el pila acelerador no no bien ¿te queda? no, la engancho voy a buscarla después no no, guarda tranquilo, tranquilo no te la puedo creer, boludo mira que leche mira que leche que tiene mira que leche que tiene ay dios esa que la aprendió jugando contra la computadora, boludo Bueno, vamos Cristian, ¿eh? Vamos, que Lalo no te lo... No es gratis. ¡No! No, Dios, ¿cómo estoy con los págaros? A ver... ¡Uy! ¡Sori! 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 ¡Bien! ¡Ya atrás! ¡Buena! ¡Se festejaba solo! ¡Wow, wow! Se ponía, ¿viste? ¡Oh, my God! Excelente, excelente. Yo estaba ahí para... ...el fake. Siempre. Siempre. ¿Estás? Sí, te quedó. ¡Rompe el arco! ¡Ay! A ver... ¿Qué va a hacer? Eso pica medio raro. ¡Ay! ¡La sacó, boludo! ¡Genial! ¡Uff! ¡Yo espero en el arco! ¡Te fue! Sí, sí, sí. No tenía muchas ganas de jugar. Y menos contra alguien que sabe. ¡Ah, bueno! Pero ni un forfeit hicieron. No, no. Directamente afuera. Bueno, buena forma de retirarnos de la noche. Bueno. Ya está, dormí en paz. Un abrazo. Un abrazo. Era lo que se necesitaba para poder irme. Ya está. Ya está. Y... Nos vemos, vieja. Un abrazo. Nos vemos. Igualmente. Abrazo.